Ante la alerta epidemiológica, tras el incremento de casos de dengue en algunas regiones del Perú, es importante que sepas lo siguiente. No debes facilitar el ingreso del mosquito a tu casa. Por eso, debes hacer lo siguiente. Realiza una búsqueda por toda tu casa de objetos como macetas, floreros, baldes y demás que sirvan de depósito para criaderos de mosquitos. Lava, tapa, voltea y tira todo recipiente de agua que pueda servir para este fin. Acepta y ayuda a los equipos de fumigación que vayan a tu hogar o estén en tu barrio. Organízate en tu localidad o barrio para hacer esta búsqueda en sitios que no queden dentro de tu hogar. Sigue las demás indicaciones que te hagan los profesionales de tu establecimiento de salud. Recuerda que todos somos importantes en la lucha contra el dengue.